Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Curso Gratis de Bombón y Algo Más Y en esta ocasión estamos complaciendo peticiones Y son unos peces los que vamos a realizar en dos tamaños Así que vamos a repasar el material que vamos a ocupar y sería Para el pez grande, un bombón jumbo Les aclaro, estos bombones que yo voy a ocupar aquí pueden ser del color que quieran Porque los peces van a ser de colores Entonces aquí yo ocupé uno amarillo, uno mediano azul Y un corazón blanco mediano Todo esto les digo puede ser opcional los colores Para el pez pequeño va a ser un bombón mediano blanco Igual puede ser un bombón grande, aunque si no tienen mediano Y van a ser cuatro bombones mini rosado Igual, los colores que ustedes quieran Luego les voy a mostrar una combinación diferente, uno que ya está hecho Así que vamos a empezar por armar primero Ah, perdón, ocupamos pegamento para bombón Glass de colores, agua, plumón vegetal, negro y azul Vamos a ocupar en esta ocasión Bolsa de celofán, curling, palos para brocheta y palillos Y vamos a ocupar nuestras tijeras para bombón Entonces empezamos por, eh, a nuestro corazón Quitarle una parte de la punta Abrimos un poquito ahí donde está eso pegajoso Vamos a colocar pegamento Y vamos a mojar un palillo Lo vamos a colocar en medio Y entonces vamos a ubicar Que quede en el centro Del bombón jumbo Ok Ahora con el bombón azul Voy a irme a, está de esta manera Incluso lo voy a aplazar un poquito más Para que me guíe más fácil Voy a quitar una orilla de aquí Y una orilla de acá Y a esas orillas Eh, no en la parte pegajosa Sino en la otra Voy a hacer cortecitos Sin llegar hasta el otro lado Y entonces le ponemos En la parte pegajosa Le vamos a poner pegamento Y vamos a colocar Uno acá arriba Y colocamos el otro En la parte de abajo Voy a poner el palo para brocheta Aquí en medio Es opcional también Si quieren ponerle un bomboncito de base Les voy a mostrar uno que ya hice Ese sí le puse un bombón de base Y una estrellita como decoración Pero este también es opcional Igual si le quieren poner Para personalizarlo Ya es a gusto de ustedes Y aquí con el blanco Le pondríamos lo que sería Para el ojo Como una especie de gota Y aquí esperaríamos a que seque Porque el ojito lo vamos a pintar Con lumón vegetal Por lo tanto ahí tendría que estar seco Y faltaría ya nada más Hacerme una decoración Obviamente en los tonos Que ustedes quieran Y de esta manera nos quedaría ahorita Nuestro pez grande Ahorita les voy a mostrar Como le vamos a pintar los ojos En uno que ya está seco Pero vamos a hacer ahora El pequeño Para este Vamos a primero armar Lo que sería su cola De la siguiente manera Vamos a Ubicar primero Uno de los bombones Mini Lo voy a agarrar Como a lo largo Y voy a hacerle cortes En esta parte Uno, dos, tres, cuatro, cinco cortes Y lo voy a voltear Para hacer lo mismo Del otro lado Lo dejo en espera Y ahora Otro bombón De esos mini Lo que voy a hacer Es quitar Una orilla acá Y una acá Para hacerlo como Un triángulo más o menos Por decirles algo Y lo volteo Bueno esta Aquí lo voy a voltear Y en la parte de ancha Voy a hacer cortecitos Para que quede así Como un abanico Y entonces Voy a mojar Mi palillo Le voy a poner pegamento Aquí Mojo nuevamente Y voy a colocar allí Ese bombón Que corté Como una colita Para que quede De esta manera Y ya ahora Le voy a poner pegamento Mojo el palillo Y se lo vamos a insertar Aquí en medio A nuestro bombón Para que esa sea La colita de este pez Y ya aquí A estos Únicamente Le voy a cortar A Una orilla Y al lado contrario Empiezo a hacer cortes Y en esa parte pegajosa Donde corté esa orilla Coloco pegamento Y lo voy a poner Acá arriba ¿Sí? Aquí Bueno lo veo muy Muy ancho todavía Voy a cortarle Otro pedacito más Y hacemos lo mismo Para la parte de abajo Y de igual manera Voy a colocar Mi palo para brocheta Ahora voy a poner Lo que sería El ojito De igual forma Una gotita Y con un color Que El color que ustedes quieran Le vamos a Colocar Tres circulitos En diferentes tamaños Y allí esperaríamos A que secara Vamos a regresar ahorita Con unas figuras Que ya tengo secas Para que vean Cómo pintaríamos Los ojos Ya estamos aquí Ahora con unas figuras Que ya están secas Quiero mostrarles Que en este Le puse un bombón De base Y con una estrella Dibujada con glas Es otra opción Entonces Y en una combinación Diferente De la decoración Del pez Vamos a A pintarlo Como sería Y lo único Que yo voy a hacer Un óvalo Y voy a dejar Un punto blanco Para que sea La luz del ojo Y en la parte De abajo Y se puede ser azul O puede ser verde Y Ya nada más Le pondríamos Con este Su sonrisa Aquí igual Este podría ser Incluso con glas Porque No se nota Mucho El El bombón Como está Un poquito Arrugado Estoy viendo Que la El plumón No se nota Tanto Entonces Creo que es Más conveniente Ponérselo Con El Royalizing O glas Y únicamente Haríamos esto Ok Una pequeña Sonrisita Y ahora Vamos con este Que sería Aquí Este se los quise mostrar Porque es en otro color El bombón es rosa El cuerpo Y esto es en azul Pero es de la misma manera En que les enseñé A hacer el otro Les adelanto Que estos bombones O estos peces Los vamos a ocupar Para próximamente Realizar un arreglo Un centro de mesa Con temática del mar Así que estén pendientes A nuestros siguientes videos Porque vamos a Hacerlo relativo A Me han pedido mucho La sirena La cola de sirena Famosa Que está ahorita Por eso quise hacer Primero los peces Vamos a hacer Por ahí otro personaje La cola de sirena Y para hacer Un centro de mesa Y vamos a hacerle Su pequeña sonrisa Y Aquí les voy a mostrar otro Que ya tenía Que es como el que Decoramos Solo que con las bolitas En tono morado Y de esta manera Nos quedarían Nuestros pececitos Que es Que es lo que Que es lo que Quenno mora Que es lo que